Hola, soy Rafael G. Martino, presidente de Tiempo de Salud, medicina ambulatoria de primer nivel. Te venimos a solucionar los problemas de todos los días. Laboratorio, radiología, médico de domicilio, tomografía, resonancia, completo. Lo ambulatorio, completo, pero sin médico de cabecera, sin chequera, sin bonos, solo con una credencial. Recordá, Tiempo de Salud le va a hacer muy bien a tu cuerpo. Asociate ahora. Tiempo de Salud. Diferenciar su trabajo en cuanto a intensidad. Las personas van a encontrar siempre tres profes que vamos a estar atentos a sus necesidades particulares en todo lo que podamos. Si bien la actividad es propuesta de manera general, vamos a ir tratando de cuidar a cada uno en la medida que podamos con sus cosas particulares. Sí, es una tendencia, a ver, bastante moderna lo que estamos haciendo. Hoy ya lo que es gimnasio tradicional, medio que está cayendo en desuso. Y esto es una prolongación de lo que se está haciendo en verano. Es una prolongación que se viene haciendo en verano, con obviamente gente que se está acercando ahora, que lo está conociendo. Y es totalmente gratuito. Esto que la verdad que se sepa, porque mucha gente a veces pasa por acá y pregunta si tiene un coste y no, es totalmente gratuito. Los días son lunes, miércoles y viernes de 8, de 20 a 22 horas. Y hace mucho que hago deporte, nunca dirigido por un profesional y esto es importante porque me gusta, porque están todos los profesores que enseñan bien y me gusta como nos trata. Es un lugar, diría casi ideal, con este contexto, que la gente pueda venir a hacer actividad física al aire libre y no por ahí dentro de un gimnasio. La idea que hay en la subsecretaría de deportes es ir ampliando esto a las demás plazas, a los demás espacios abiertos y que el vecino se pueda acercar y pueda realizar la actividad física con nosotros. Y lo que vamos a hacer básicamente es una entrada en calor para acondicionar el cuerpo, después vamos a hacer una parte de fuerza y una parte aeróbica, cardiovascular. Y después vamos a hacer estiramientos al final de la clase, que es básicamente lo que se necesita, la rutina que se necesita para estar en estado físico.